que tú le dices a papo si no se está viendo ahora que se entreguen que se entreguen porque si no es culpable no es culpable y si es culpable bueno que es culpable por lo que ha hecho yo quiero también Rafa finalmente ellos fueron también y le acabaron a Guacho con el apartamento, Guacho estando preso entonces que pa' esa el grupo de los llamados de la paz si fuera que acabaron al pobre Guacho el apartamento y le acabaron con todo y eso no fue ese vandalismo eso no podemos permitir bueno muchas gracias Guaya tú sabes que aquí estamos a la orden y ojalá que se esclarezca todo porque eso es lo que quiere la gente y lo que nosotros también aspiramos es bueno por la paz de Moca y por la paz de los jueces del partido de la liberación dominicana que yo no creía eso porque Juan Manuel lo predicó eso Juan Manuel dice que no pereguen mi gobierno que no perezca la libertad el pueblo tiene derecho a presar según esas santas dadas miren hoy no se tiró con ese dictadado entonces la huelga señor y no fue por el asunto económico de que no le tomaron en cuenta porque hubo unos nobrimiento y papo y huelga se lo cogieron para ellos no fue por eso ahora fue el PLD que mandó a esa gente el PLD mandó a ese grupo a atacar a papo el sube que tú me estás queriendo sí, se lo puso responsablemente el PLD sí, sí, responsablemente y ahí en Guachupita fue que se hizo el anuncio en contra de la web y lo estaban patrocinando allá mismo porque le lo dijo y quién del PLD pudo haberlo mandado bueno, no sé es lo grande de ti mira está todo premeditado gracias William porque sería importante alguna cámara para que ayude en la investigación y así qué es lo que quiere la gente qué es lo que quiere el pueblo y si papo no tiene que ver con eso bueno, pues que no que no cargue con esa culpa y si somos otros que sean otros eso es lo que la gente quiere ellos dispararon y yo los cinco pistolas llevaron cinco pistolas y papo y todo el zapato yo no vi el papo de mano yo bajé la puerta y ahí fue lo que se me va a dar a hacer y yo no vi nada de eso yo lo que quiero hablar es un asunto porque no queremos llegar al tiempo y yo me siento nervioso me siento nervioso porque ya yo todavía va a ir bien en aquel tiempo la misma banda colorada que yo no podía ir al liceo si cuando yo era el liceo tenía que ir para irme conmigo entonces hay un vandalismo hay un vandalismo hay un vandalismo en este pueblo y hay que controlar eso esos muchachos lo hicieron muy mal y quien los mandó ay no sé lo están haciendo muy mal muy mal están haciendo entonces que que tenemos nosotros que esperar de esta gente entonces porque la juventud que no pueda cuidarse o que haya banda en contra de los otros políticos que estén en contra de ellos eso está mal eso es más horrible que salía a matar con la banda colorada entonces nosotros lo que queremos es responsabilizar que se deje eso que quiere mover la banda morada que quiere mover la banda morada que quiere mover el partido de la liberación dominicana porque lo mandó no es eso no está diciendo que alguien lo mandó del PDD si está mandando quien lo mandó es lo que decía que ellos están repaidados repaidados por quien lo mandó no sé yo lo decía Lelo lo decía que era la banda morada Lelo deja eso por favor de este dedo con eso y Lelo estaba planchando de la lavandería y cuando Lelo salió Lelo no tenía dinero ganado y yo a Papu ahí porque Lelo tenía los cuantos ya que sea mi hijo que le dijo tú yo Lelo como hijo mío Lelo Lelo salió cuando había a Papu y estaba agitando a Papu y salió para allá entonces cuando salió para allá que salió de la lavandería Lelo que estaba trabajando ahí entonces como como Lelo siendo del otro equipo lo voy a pasar allá no para que me parten a Lelo Lelo salió y le avisó a los otros entonces nosotros ya venía para acá con el equipo de algo entonces tu hijo estaba ahí Lelo y dice que sí que Papu le disparó Lelo no estaba ahí Lelo no llegó con el equipo Lelo está hablando mentira Lelo se quedó en la otra calle Lelo fui y le dijo a ellos y agitaron allá a Papu y Lelo salió para allá y vinieron los signos los que están ahí y los colocan todos y los vinieron ahí más yo los vi pregunto a todos porque creo que hay que hacer la investigación la policía fue investigada por allá la policía tiene que se miren qué pasó qué se ha hecho pero no hay una investigación si no el guancho estaba guancho por la salud de mi madre que es lo que yo no quiero ya guancho no estaba ahí guancho no estaba ahí guancho no estaba que llamaron diciendo que supuestamente desde su negocio habían pasado un arma él llamó al aire del programa y quiso venir aquí para aclarar algunas cosas William de esta forma un hombre como tú en el programa como siempre te quiero mucho tú sabes gracias a Dios dime cómo fueron cómo fueron las cosas lo que sucedió ellos llegaron el llamado tal equipo de la paz que no es ninguna paz porque son hermosos son ex peregrinos ex peregrinos y también son gente que no son ninguna paz porque son delincuentes muchos de ellos que han salido de la cárcel si si hay ellos que han salido por el narcotráfico han salido de la cárcel entonces esos no son ninguna paz porque ellos fueron que llegaron disparando y no por la mitad de ellos como por ejemplo yo soy un hombre de Dios y yo hablo la verdad como tengo que hablar claro entonces dime en el momento en que como tú dices llegaron papo estaba ahí entonces ¿qué pasó después? ¿tú no viste? ¿tú cerraste la puerta me dijiste? ¿y no viste nada? ¿tú no viste nada? yo no viste nada yo no viste nada yo no viste nada yo no viste nada yo bajé la puerta de la bandería dijo mi huyo porque ya cuando vayan me lo son a desapartar entonces papo salió cogiendo aquellos salieron disparando venía para acá y yo conozco estaba frente a papo y estaba no sé si había bajado la tropa y ahí dijo que yo viste y no estaba yo no vi nada yo no vi nada yo vine a darme cuenta y yo conozco estaba venido a los 15 o 20 minutos que la policía lo dijo pero yo no di cuenta con el idioma en los medios de comunicación han salido a relucir declaraciones de algunos de ellos de una supuesta pensión e incluso qué bueno que tú estás aquí porque han dicho hasta que ahí se vende droga esto ¿por qué? ¿tú tienes pensiones? no yo tenía esa pensión y hace tres meses yo le traigo no por ese problema porque es la pensión más seria que hay hay los que ven son señores mayores vive papo y ahí tiene un buen comportamiento lo que pasa es que cuando se suelen problemas lo primero que se mienta es la droga se trata borrata no me voy a buscar por ese lado eso es lo primero